¡Aquí canta un caminante que hubo mucho más caminando! Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Sal conmigo tras al viento por donde quede. Al viento por donde quede la vida franita en su amor. Cuandoponcillo mi caballo, me danco por la zaneta. Y en la mitad del camino no he olvidado de las flutas. ¡Aquí me alasabertas con uncilradio cortado con vos! No hay trabajo como mi padre, no es el rojo dorado A la sombra de unos talas el sentido de repente A una boca que decida se sigue en el jefe Te voy a dar un remedio que no pueda operar Y así me llego a la mano en el cajito porque la vuelta Chantarela de las piedras que quito con la vuelta Las hermetas en los montes y no ha caído la vuelta La fronquilla de las solteiras que quito con la vuelta Las hermetas en los montes y no ha caído la vuelta Y así me llego a la vuelta ¡Ay!